Hola, soy Andrea para Fallas VLC y estamos con... Carolina Urgez Martínez. De La Falla. Ciudad del Artista Fallero. ¿Y el sector? Benicalab. Muy bien, cuéntanos Carolina, ¿a qué te dedicas? Pues yo estudié Administración y Dirección de Empresas y después Música. Y actualmente me dedico, soy cantante de ópera. ¡Ay, qué guay! Sí. ¿Y has sido Fallera Mayor? Sí, desde 2020. Eres de las del 20, de la pandemia. Exacto, sí, sí. Y de todo lo que has vivido, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño? Pues la verdad es que todo el recorrido, desde que empecé a ser Fallera Mayor hasta que se cancelaron las fallas, fue muy intenso. Y claro, después, hasta que llegó el momento de retomarlo, fue duro, pero yo creo que me quedo con la ofrenda del 22. Fue súper especial. La del 21 también, lo que pasa es que faltaba mucha gente importante para mí. Y la del 22, la verdad es que fue maravillosa. ¿Y lo más emocionante? Yo creo que fue eso, la ofrenda del 22, porque llovía un poco, claro, bajamos de los autobuses en el IBAM y empezó a llover. Y la verdad es que yo pensaba, madre mía, dos años esperando esto para que de repente se ponga a llover. Pero la verdad es que íbamos por bolsería, la gente aplaudiendo, fue súper emocionante. Encima ves a la Virgen muchísimo rato. Sí, eso es cierto. Y creo que tengo súper claro que ese es el momento de todo el reinado este largo que he tenido. Muy bien. ¿Y cómo viviste el día de la preselección? Pues fue muy emocionante, fue una noche preciosa, porque además era la nit de la fira. Y justo cuando empezamos a desfilar mayores de Benicalab, empezó el castillo. Es cierto, yo estaba. Sí, y fue precioso porque creo que yo era la uno, empezó conmigo, pero cuando estaban subiendo mis compañeras, el castillo estaba finalizando y era precioso. Y la verdad es que, bueno, yo no estaba muy nerviosa, pero sí que tienes como un poquito así en la tripa. Pero luego, desfilando, es como que te encuentras en tu sitio, porque es lo que llevamos haciendo todo el año. Exacto. Entonces, la verdad es que lo recordaré con muchísimo cariño. Muy bien. Y ya, siguiente paso, Fonteta. Fonteta. ¿Sonará tu nombre? Pues espero que sí, ojalá que sí. ¿Te ves preparada para ser falla la mayor de Valencia? Preparadísima. Sí. Sí, es algo que, la verdad, creo que lo hemos comentado todas y te lleva un poco a la cima, pero es algo que todas esperamos muchísimo. Y si fueras ya falla la mayor de Valencia, ¿qué es lo que más echarías de menos en tu vida diaria? Pues yo creo que el día a día en la comisión, porque al final es difícil y para mí los viernes es sinónimo de falla y creo que eso sería lo que más echaría de menos. Lo demás, con un poquito de organización, al final puedes no prescindir, pero la comisión sí que creo que lo echaría mucho de menos. Claro. ¿Y qué falla la mayor de Valencia te ha inspirado más? Pues la verdad es que creo que todas tienen un puntito y una esencia que la recuerdas, pero sí que es verdad que recuerdo a Covadonga Balaguer muchísimo. También sus fallas estuvieron un poco pasadas por agua. Un poquito bastante. Sí, y después si nos remontamos así a la actualidad, evidentemente todo el mundo habla de Marina Cibera, pero yo creo que el aplomo de Consuelo también deberíamos de recordarlo y es de admirar. Muy bien. Y así hablando un poquito más de actualidad, se está hablando mucho ahora del Congreso fallero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que es una gran oportunidad porque sí que es verdad que las fallas se reciclan por sí mismas y se adaptan a las circunstancias, pero es una oportunidad de reglamentar, nunca mejor dicho, las cosas y de que vayan mejorándose, de que vayan actualizándose. Muy bien. Pues ahora te voy a decir una frase y me tienes que dar una breve opinión al respecto, ¿vale? Vale. ¿Las cortes de honor siguen teniendo un papel secundario? Creo que en ciertos momentos sí que podría ser verdad, pero a día de hoy tienen un papel fundamental, diríamos, porque son un gran apoyo a la fallera mayor de Valencia y no nos imaginamos una fallera mayor de Valencia sin corte de honor. Entonces, podríamos decir que tienen un papel secundario, pues sí, porque no son la fallera mayor de Valencia, pero son también imprescindibles. Están ahí, son importantes. Sí. ¿Los falleros solo pensamos en fiesta? No, esto justo tenía una conversación con mi presidente que me encantaría poder, de algún modo, hacer ver que los falleros no solo pensamos en fiesta, porque es mucho más que eso, es toda la gestión del casal, de la fiesta, de la fiesta en el sentido de... Sí, sí, sí. Entonces, sí que no me gusta que se piense solo en eso, porque además fallas no solo la semana fallera, es todo el año. Las carpas cierran las fallas a los vecinos y además molestan. Es depende, yo creo, de la comisión. En mi caso, en la ciudad del Artista Fallero es un barrio, todos nos conocemos de toda la vida y jamás se ha cerrado la carpa a nadie, porque es que quieras o no, seas fallero o no, todos somos del barrio. Entonces, quizás depende, pero tampoco conozco a ciencia cierta cada comisión. Claro. Y ya te voy a decir una palabra y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Vale. Fallas. Fallas, ilusión. Falla. Belleza. Indumentaria. Indumentaria sería tradición. Pólvora. Pólvora es el éxtasis. Muy bien. Pues nada, hasta aquí ha llegado la entrevista. Te deseamos desde Fallas VLC que toda la suerte del mundo y ya ves si el día 30 escuchamos tu nombre en Fonteta. Muchísimas gracias. Así. Adiós. 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 Adiós.